Volvemos a hablar de política, nos acompañan otras corrientes, está Roger Tejada, vocero presidencial, con nosotros. Nos acompaña Roberto Donado, de la campaña de Melitón Arrocha, vocero. Richard Morales, la vocería de la campaña de la profesora Gordón, candidato a la vicepresidencia en la fórmula, a propósito. Y, ah no, usted es nuestro analista, don Danilo. Pero usted quería hablar primero, me dijo. Así es, porque tengo en mi mano el último trabajo de don José Chem Barría, que es compilador de un documento, de un libro, que tiene trabajos de Rodrigo Noriega, Gilberto Sucre y Jorge Eduardo Ritter. Y que se refieren, obviamente, a lo que vivimos recientemente. El pueblo triunfó, el país ganó. En referencia a todo lo que ocurrió en torno a la derogación del contrato de ley minera 406. Y usted que elige muy bien las palabras, ha dicho correctamente, trajo un libro. Así es, trajo un libro, pero yo me comprometo. Yo me quedé sin libro. Pero no se preocupe, Hugo, yo soy de los que comparten pan. Sí, te va a arrancar la dedicatoria y me va a regalar el libro a mí. La dedicatoria es un mecanismo de protección. Yo lo preto para que usted se sienta el remordimiento y lo pueda devolver. No, hombre, no. Ese remordimiento para devolver el libro, ¿no? ¿Qué va? Aunque yo, sí. Porque hay una frase que dice que el tonto es el que presta un libro. Nadie devuelve un libro. Pero es más tonto. El que lo devuelve. Yo soy un fiel creyente de esa frase. Don Roger Tejada, en el segmento anterior, uno de nuestros acompañantes aquí en la mesa, que fue el señor Carraquilla, dijo, es triste que el gobierno se despida teniendo como premisa las cárceles. Nosotros hubiéramos preferido que cerrar hablando de educación. Eso por la referencia que usted hizo a una cárcel que cumple los estándares de Bukele, o mejor que la de Bukele, qué sé yo. Ha dado mucho que hablar de ese tema. ¿Qué piensa usted, señor ministro, de lo que nos quedó como idea del segmento anterior? Bueno, Hugo, primero que todo, gracias, profesor Danilo, a todos los que nos acompañan en la mesa. Nosotros cumplimos un año de gestión en el Ministerio de Gobierno. Iniciando la gestión, nos revisamos, hicimos una inspección en todas las cárceles del país, en una situación depurable, se están cayendo todas las cárceles del país. La última cárcel que se realizó fue hace 10 años. Y la de Colón, profesor Danilo, está ya cayéndose. Ya recibimos una nota de SINAPROC, que ya ahí no pueden haber privados de libertad, y así en otras cárceles. Pero para no profundizar en eso, hace un año se hicieron todos los actos de las cuatro cárceles que estamos haciendo la primera palabra o inaugurando. Son cuatro. Hace un año se hizo. Lo que estamos haciendo hoy es inaugurándola, declarando la apertura, porque el otro mes no se puede hacer. Porque recuerda que después del 3 o 4 de febrero, el código electoral manda hasta que ya no se pueden dar ese tipo de actividades. Pero más allá de eso, lo que llamó la atención es la referencia del estándar Bukele, cuando si nos vamos a la realidad, lo que nos cuesta aquí una cárcel en Panamá es mucho más de lo que le cuesta a Bukele. Y si hablamos de capacidad, las capacidades son menores de las de Panamá, ya que queremos hacer la comparación. ¿De dónde surgió todo eso? Nos hacen una pregunta en nuestra rendición de cuentas. Hacemos una rendición de cuentas de lo que ha sido un año de gestión. Y explicamos todo lo que se ha hecho con Bomberos, con SINAPROC, lo que se ha hecho con los diferentes estamentos, correos, opos humanitarios. Y dentro del tema carcelario, planteamos que íbamos a hacer el Centro Nacional de Resocialización y cuatro cárceles. De las cuatro cárceles eran tres pequeñas, para 200, 500 privados de libertad. Una de mujeres, que es para 2.500 mujeres. Y vamos a dar la primera palabra, que era la famosa Cefere IBT de hace tres años, que se reactiva. Y entonces esta de Colón, esta de Colón viene hace dos años. Lo que ha ocurrido es que el proceso burocrático fue muy lento, se empantanó, lo pudimos avanzar y ya terminamos el proceso de la cárcel de Colón. ¿Qué ocurre? La cárcel de Colón, un periodista, un compañero, me hace la pregunta y dice, esta cárcel, yo mencioné, esta es una de las mejores cárceles, o va a ser una de las mejores cárceles de la región. Y me pregunta, ¿va a ser mejor que la de Bukele? Y a mi respuesta le dije, sí va a ser mejor que la de Bukele. Y le respondí, ¿por qué? Y le dije, no hay comparación. La de Bukele son dos galeras, donde en cada celda o pabellón, que para 10 privados, hay 200 privados de libertad. En la nuestra existen ocho grandes pabellones, con centro de socialización y centro de rehabilitación. ¿Qué ocurre? Es difícil, a mí no me gusta hablar de las cárceles, ¿a quién le gusta hablar de las cárceles? Y hay que hablar más de resocialización, que hay que crear más cárceles. Pero, ¿es una triste o es una feliz comparación? ¿Cómo lo ven las otras campañas? Yo creo que son comparaciones, en el fondo, irrelevantes, ¿no? Porque tenemos que discutir los problemas de fondo de Panamá. El problema de fondo de Panamá es cómo corregimos la deuda social enorme que hay en este país. ¿Cómo logramos aumentar la inversión social, la inversión en educación, la inversión en salud? La deuda social, el gobierno dice que ha hecho la mayor inversión social que se puede, de la que se tiene referencia. Panamá sigue siendo, junto a Guatemala, los países que menos invierten socialmente en el país. Y cuando se habla de recortes al presupuesto, lo primero que se va tiende a ser la inversión social. Y hay otro problema también, Hugo, que aquí se habla de obras de infraestructura, pero no de la política. Es decir, podemos construir más cárceles, podemos construir más carreteras, pero ¿cuál es la política de seguridad y de paz? ¿Cómo vamos a prevenir que se den esos delitos en primer lugar? ¿Cómo vamos a lograr la resocialización? Y lo que hay es esta idea de que simplemente con cemento se solucionan los problemas, y así no vamos. Y vemos a las candidaturas, lo que están prometiendo son más mega obras. Los problemas siguen. Seguimos siendo el segundo país más desigual de América Latina. Un 54% de los jóvenes no encuentran empleo. El 10% de la población con más ingresos gana 13 veces más que el 40% que menos tiene. Esos problemas siguen ahí. El empobrecimiento de la población por un modelo fracasado y las campañas lo único que promete en el gobierno actual es más obras de infraestructura, más cemento. Eso no llega al problema de fondo. Tiene que estar acompañado de una política pública, de una planificación que busque el desarrollo. Porque lo que ha tenido Panamá es crecimiento desigual y no desarrollo, que implica crecimiento, pero con bienestar colectivo. Don Roberto, ¿cómo lo observan desde su campaña? Gracias, Hugo, por la invitación y a todos los que estamos aquí presentes. Yo creo que nosotros tenemos que empezar no a compararnos con otros países. Tenemos que comparar las necesidades del pueblo, de las personas que están padeciendo en este momento necesidades paupérrimas. Y no existe ni este, ni ningún otro gobierno atrás que ha podido solucionar el problema de las cárceles, de la educación, del tema del agua. Entonces, creo que más que compararnos con otro país, de El Salvador, lo que está haciendo Bukele es ¿qué estamos haciendo nosotros como panameños? ¿Qué están haciendo los gobiernos? ¿Qué están haciendo los candidatos o los que aspiran a ser candidatos? Desde la candidatura de Melitón a Rocha, nosotros hemos estado hablando con la verdad. Creo que a los panameños necesitamos hablarle con la verdad. Más que todo, plantearle soluciones que no se van a alcanzar, es hablarle con la verdad a los panameños, porque ya estamos cansados de escuchar la misma cosa de siempre en este y en todos los gobiernos. Oye, a propósito de hablarles con la verdad, el señor Melitón estaba de acuerdo con la minería, el contrato minero, él se mantuvo en esa posición y veía un análisis del señor Porcel, donde decía que una de las campañas más golpeadas por tener esa posición es la del señor, una, la de Gaby Carrizo, que usted no viene por esa campaña, pero la de Gaby Carrizo, pero también estaba incluida la campaña del señor Arrocha. Bueno, yo creo que nosotros, en mi caso, yo estoy en contra del contrato minero. O sea, todos los panameños estamos en contra de ese contrato que es inconstitucional, evidentemente yo le ponía un ejemplo a mi esposa y le pongo un ejemplo a los líderes comunitarios, es el padre de familia es el responsable de llevar el sustento a su hogar. Eso es correcto, en todos los hogares. Si este padre se queda sin trabajo, tiene la obligación de buscar ese sustento. Nosotros en Panamá tenemos que ver qué vamos a hacer con la mina. No era cerrar la mina, era buscar la manera de cómo solucionar estos problemas, que es el contrato que lo hicieron prácticamente para que uno o dos o tres, sin vergüenza, de este país se beneficiara de esa contratación. Pero no solamente en este gobierno, en los otros gobiernos que han tenido gran parte de culpa de esta situación que se fomentó en el país. Yo creo que Panamá necesita de expertos, de técnicos que podamos buscar la solución de este conflicto. Y Melitón Arrocha lo que defendía era que si ya tenemos la mina, ¿para qué cerrarla? Vamos a buscarle solución a esa situación. Oye, eso era para favorecer un par de sinvergüenzas, dice la campaña del señor Melitón. No, mira, yo creo que ahí obviamente nos da una lección aprendida lo que pasó. Y quiero, estoy interesado, profesor Danilo, en que usted me ayude a adquirir ese libro. Voy a comprarlo. Creo que es Gilberto Subre. Gracias, Diego. Sí, porque así es. Porque prestarse, ya es mío. No se lo voy a pedir. Yo quiero que no sea una promesa de campaña. No se lo voy a pedir, pero mira. Vamos al fondo. Para ir al fondo, Hugo, es una lección aprendida. Y lo dejo allí porque ya sabemos lo que pasó. Hay un fallo de la corte. Ahora toca respetar el fallo de la corte. Hay que escuchar al país. Se decidió, imperó proteger el medio ambiente. O sea, va a guardar los recursos minerales, los recursos naturales. Eso es lo que pasó ya. Ahora nos toca evaluar. Y yo sí quería decirle... ¿Pero lo van a pagar en las urnas o no? Y yo decía... ¿Usted qué piensa? Yo te voy a decir, Hugo, que todavía faltan unos meses para el proceso electoral. La responsabilidad de este gobierno es que existe el ambiente y el escenario para ese proceso electoral. De ahí lo que pase, lo van a decidir los panameños y las panameñas. Pero yo sí quería decir algo, Hugo, para terminar. Porque hay un punto... Toca el agua y no se moja con el tema de la campaña. ¿Se dio cuenta? Hay un punto importante, Hugo. Mira, hablabas también... Porque sí coincido con varios puntos que ellos han transmitido aquí. Ajá. Con el tema de, por supuesto, de las políticas de criminología que hay que ver. Y usted maneja muy bien. Resocialización. Resocialización. Eso es lo que debemos de ver y las próximas campañas lo deben ver en los próximos meses. Y va a ser nuestra recomendación desde el Ministerio de Gobierno para tratar de incidir o impactar sobre los índices de criminalidad. Porque a mí no me gusta estar hablando de cárceles y creo que Richard llegó a profundizar allí. Ahora, lo otro también que quería decirte. El presupuesto que se dio en el segmento anterior, el presupuesto fue ajustado en temas de educación y salud, no en cárceles. Entonces yo sí quiero aclarar eso. Don Danilo. Para satisfacer las dos visiones, quiero resumir esto. Desde la última vez que el PRD estuvo en el poder, cuatro gobiernos después, Panamá llegó a duplicar la población penitenciaria. ¿Ok? En aquel entonces, Panamá estaba entre los cinco principales, cinco o seis países, con el más alto indicador de personas privadas de libertad sobre la población. Cuatro gobiernos después, Panamá sigue estando en la misma posición, lo único que con el doble de aquella población. Lo que indica es que algo se ha estado haciendo muy mal. Se ha estado y se sigue haciendo mal. Algo se ha estado haciendo muy mal, porque cada vez se necesita más espacio para resolver un problema que no se está resuelto. Oiga, de allí que el señor Chembarría decía, ninguna de las propuestas que está en el ambiente me aporta un cambio. Todos van a proponer lo mismo. Y le dije, oiga, la campaña de las... Disculpe que le corte su pensamiento, pero es que quiero aprovechar esto. Dijo, entonces yo le dije, pero lo que pasa es que la Unión es que tiene un cambio así como de estructura, cambio estructural y de modelo y de todo, y la señora Gordón dice, pero sus posibilidades de triunfar son remotas. Sin embargo, reconoció que era la única, que era diferente. Pero son... Usted, disculpe, para que usted vaya al punto, ¿son remotas? ¿Ustedes están conscientes de eso? No, no son remotas. Por primer lugar, porque nosotros tenemos una confianza tremenda en este pueblo, en la conciencia que adquirió en esta última coyuntura en particular. Yo se la cité a propósito también, que había jugado un papel de primera línea, pero dice que no. Eso es remoto todavía. Es una fe tremenda en este pueblo, en que está consciente de que no quiere ese mismo país, el país de los últimos 30 años, de la misma política económica, que lo han pobrecido. El pueblo... ¿Qué dijo en las calles estos últimos meses? Queremos un país soberano, donde no sean las transnacionales y sus socios locales corruptos los que manden. Que quiere un país equitativo y solidario. Queremos que la riqueza que producimos con nuestro trabajo y los recursos naturales de todos lleguen a todos los panameños. Y un país sostenible, verde, donde no destruyamos la naturaleza, sino la aprovechemos para todos. Y eso es el corazón del plan para la vida digna, que pone al ser humano y sus necesidades en el centro. No las ganancias para unos pocos, sino bienestar. Porque una última idea, Hugo, es que aquí hemos medido crecimiento y progreso por cuántos rascacielos hay, cuántos centros comerciales, cuántos resursos incluidos. El progreso se mide por qué tan bien vive la gente. Y el pueblo panameño ha entendido las causas de eso, la concentración y monopolización de nuestras riquezas por unos pocos. Y sabe, y está viendo, que la única ruta para superar eso es el plan para la vida digna, porque eso nace del pueblo. Ofrezco disculpas por mi mala educación, haberle cortado su idea, pero quería un poquito recoger si ellos tenían la misma medida o no que había planteado que el señor Cháenz París. Entonces, algo se tiene que estar haciendo muy mal cuando tenemos el doble de la población penitenciaria. Obviamente, no es un problema de pasado, no es un problema de que las cárceles están pudriéndose en términos de estructura, sino que además se necesitan más cárceles. Independientemente de que la cárcel estuviera bien, se necesitan más cárceles. Lo cual es una pésima señal social. Pero además, tenemos una población con proporciones de gente mucha más enferma en sentido de padecimientos crónicos. Es decir, hay más proporción de gente con enfermedades crónicas. Pero además, tenemos una población con más fracasos en términos proporcionales, en términos de educación, en el ámbito educativo. Y los números de los fracasos no bajan, a pesar de los esfuerzos de un gobierno, del otro, y del otro, y del otro. A pesar de que fue la estrella prometida en este gobierno. ¿Cuál es la buena noticia que ustedes traen en tres temas que les he planteado aquí y que parece ser que no hay mejoría? Comencemos con usted. No, ahí, por tomar un caso que menciona Danilo, la salud, hay que enfocarse en salud preventiva. Pero para que pueda haber salud preventiva, tiene que haber alimentación asequible. Es decir, que la gente pueda costear comida nutritiva, sana. Y lo que nos damos cuenta es que ahora mismo los 900 mil panameños no pueden costear los tres golpes al día. Es decir, tienen una nutrición deficiente. Pero ¿por qué se da esto en parte? Además de, por la pobreza generalizada de la población, el empobrecimiento. Porque el empobrecimiento no son solo esos 917 mil pobres que hay en Panamá, casi una en cuarto parte de la población, sino que las capas medias, los trabajadores, los asalariados se han empobrecido. Han perdido un 26% de su capacidad de compra en los últimos años. Es decir, que tu salario ya no rinde lo mismo que antes. ¿Y quién está? ¿Qué está en el fondo de eso? Por eso decía de esos poderosos intereses que son la traba. Lo que no permite que este país se desarrolle tiene que ver con los grandes monopolios y oligopolios que en las protestas del año pasado quedaron expuestas, bueno, del año antepasado, del año 2022, porque especulan con los costos de los alimentos, porque empobrecen a los productores agropecuarios, porque empobrecen a los consumidores. Y tenemos que lograr desmantelar esos monopolios para que la persona tenga acceso a sus necesidades fundamentales y pueda haber una mejor calidad de vida. Y eso implica un cambio de paradigma y eso implica dejar atrás una política neoliberal que no ha resultado en ningún país del mundo. Una cosita, si la profesora Maribel Gordón llegara a ser presidenta, ¿podrán los productores encontrar vía libre para el trasiego de sus productos sin que nadie los pare durante un mes y tengan que votarse la comida? Que los empobreció más a propósito. La gente protesta porque tiene gobiernos que no lo escuchan. El gobierno actual, ¿a quién estaba escuchando en la coyuntura minera? Al poder económico, a los socios locales corruptos de la minera. ¿Sí importa quién otro paga los platos rotos? Una democracia real implica que tú estás escuchando al pueblo, que el pueblo participa, que no hace falta que cierre la calle porque ya la escuchaste. La gente sale a la calle cuando está desesperada, cuando no sabe qué hacer. Pero es que no toda la gente salió a bloquear calles. La gran masa protestó y logró exitosamente echar abajo el contrato minero sin bloquear calles. Aquí hubo una combinación. Respetó derechos humanos. Eso hay que rescatarlo y darlo bien claro. Las posiciones extremas de bloqueo y de violencia estuvo en un pequeño sector. La mayoría de quienes se movilizaron y protestaron en algún momento cerraron alguna calle. Eso hay que decirlo así. Yo participé con los obreros, con los docentes. Yo participé en las marchas con los jóvenes. Y efectivamente se cerraba la cinta costera, se cerraba la calle 50, porque aquí habían distintas voces pidiendo lo mismo. Desde los jóvenes en la ciudad hasta los indígenas, hasta los campesinos, hasta los lancheros. Estábamos diciendo, gobierno, escucha a este pueblo que no quiere minería metálica a cielo abierto. Dejen de vender el país. Queremos que las riquezas naturales del país sean para beneficio de los panameños. Y queremos que las empresas transnacionales no lo sigan dictando. ¿Qué se hace? ¿Qué tipo de democracia es esta? Hubo muchas voces pidiendo lo mismo, pero ensayando a ser justos, no todos utilizaron la violencia. Desde el momento en que a mí no se me respeta el derecho a circular, se está violentando mi derecho. Eso es lo que quiere hacer. Lo que protestaron en la cinta costera, respetaron el derecho de otros ciudadanos a circular, por ejemplo, que es básico. Respetaron el derecho al silencio que tenían los enfermos del Hospital del Niño y del Hospital Santo Tomás. Fueron protestas... Yo creo que ahí en algún momento tenemos que separar el agua del aceite y tenemos que hablar con franqueza. Yo respeto a los que hicieron eso, no comparto su mecanismo de protesta del cierre permanente porque afecta a eso, al campesino que produce y que no podía vender su alimento, y al consumidor, al pueblo barameño, que no tenía que comer. Y eso fue producto de la violencia. ¿Sabes qué ha destruido a los productores? El Tratado de Libre Comercio que se firmó durante el gobierno de Martín Torrijos... De ese tema podemos hablar en otra oportunidad porque el tema que presentó Don Danilo fue otro. ¿Y qué hubiera solucionado ese problema? Que el gobierno escuchara y no hubiera sido necesario ningún cierre de calle si el gobierno hubiera escuchado al pueblo. El responsable es el gobierno y sus socios locales corruptos que vendieron la patria. La protesta es una cosa y el cierre es una cosa. El bloqueo permanente... No dividamos al pueblo en buenos y malos. El pueblo protestó de manera patriótica y hay que reconocerlos a todos. Le doy 30 segundos para que usted cierre y...